Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a otro video para el canal. El día de hoy estaremos reaccionando a dos capítulos de la temporada 31. Estos dos no los llegué a ver en su momento, así que vamos a verlos juntos. ¿Tomaron una foto? ¡No! Ahora veremos March la leñadora. La leñadora. Bienvenidos a nuestra primera noche de escenas dramáticas escritas por nuestros estudiantes. ¿Debemos silenciar celulares y localizadores? No, 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 por favor déjenlos encendidos. ¿Qué hace Mel? Aquí hay dulces para desenvolver. Y ahora una nueva escena de la historieta Riverdale. Oh, Milhouse se ve genial. Torombolo, hubo un homicidio en la tienda de Popchok y nosotros debemos resolverlo. No puedo hacer eso ahora. Mi papá está en la cárcel y la única forma de sacarlo es usando... Estamos embarazadas con los bebés de Gorilón. Escuela primaria de Springfield. Cielos. Un momento, ¿es una obra basada en un video de YouTube de chicos jugando un videojuego? Así es. ¡Ya era hora! Bien, para conseguir sus pun... Es... hasta ahorita me está gustando la obra. Pues yo podría eliminar a esos sujetos uno por uno, pero sería mejor plantar una carga en la base de su plataforma de ataque y hacerla estallar cuando desciendan. Hola chicos, si quieren más consejos como este, oprima nuestro botón de like y suscríbanse a nuestro canal. Nice. Enseguida, falla la visión nocturna. ¿Dices que esto es una obra? Las instrucciones para videojuegos son las únicas narrativas que conocen la mayoría de estos chicos. Esto es Sus Beckett. ¿Quién? Tú eres terrible... Vaya tutorial que estaban dando, ¿eh? ¿At Show? No, es a... ¡Donny Osmond! Bonner, Bonner de los problemas crecen. Se equivocan, mi verdadera identidad es... ¡Sabor Flav! ¿Sabor Flav? He oído de ti. No lo entiendo. He oído mucho de ti. Yo admiro mucho tus películas, libros o música. También puedo fingir que me impresiona. ¡El fin! Despierta, sigue lisa. Ay, no, por favor. Los tres eran jueces, ¿no? Por favor, tenía el mejor sueño. Estaba en mi cómoda y cálida tumba. Bueno, voy a soñar con que estoy en una suave y acogedora cripta. Los dos. Sorprendentemente, la siguiente obra no está basada en algo que vean en sus teléfonos, sino en una obra de gran sinceridad por Lisa. Gracias a Dios eres un retroceso, Simpson. Así que, les presento. El largo viaje de un día hacia la cerveza ligera. ¿Dónde está mi cerveza, Mark? Hace todo el día. No, está Rafa como mero. Y aquí, a ver, Lisa yo creo que hace a Lisa, pero Bart, vaya, qué obra, ¿eh? Asegurándome de que estuviera fría. Tomo malas decisiones. Lisa supo invitar a los Hebert. Ay, socio, mis lemas son tan anticuados como lo es mi Honda. Ay, caramba. Ay, mamá. Es tan difícil ser un estudiante de excelencia con conciencia social que escribe obras increíbles. No puede ser. Lo único estable en esta casa eres tú, haciendo cada día lo mismo que el día anterior. Exactamente lo mismo. Como dice la cafetera. Vaya obra de Lisa, ¿eh? Todo se reanimará. Creía que tú eras la cafetera. Se puede aprender mucho de las percoladoras. Aprovechar al máximo el molido diario. ¿Qué hace, Rafa? El personaje de la madre es aburrido. Rafa no tiene con qué actuar. Ah, ¿creen que soy aburrida? Esta obra es sobre nosotros. Hoy decidí ser piloto de carreras y sí lo logré, pero renuncié. También tengo grandes noticias. Convertí los restos de cuatro jabones. No, no puede ser. Está actuando como Marsh. En una nueva barra. Así es como el mundo me ve. Como una... ¿Cómo dicen patético en estos días? Decimos patético, patética. No, Ibagi... ¡Qué horror! Y yo me sentía como el fantasma que pertenecía a la niebla. Y la niebla era el fantasma del mar. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ah, Marge. Ah, Marge. ¿Creen que soy aburrida? Les mostraré quién es aburrido. ¿Y esto mañana, Marge? Simpson se ha ofrecido insistentemente en leer un pasaje. Dice que ella va a darle su propio giro. Ahora, una lectura de Juan Díaz. A ver, ella dijo aburrida y que no es aburrida. Entonces, ¿no hará una travesura como Bart? ¿O algo parecido? Me extraña de Marge. 1838 entre Poncio Pilatos y Jesús. Marge, marge, marge. Oye, Jesús, ¿qué pasa contigo? ¿Dices que eres el rey? Él era romano, por eso hablo con acento italiano. En fin, Jesús contestó y creo que pudo haber dicho algo así. No soy rey, soy carpintero, un carpintero judío. Lo único que acierto son mis exámenes. Entonces, Poncio le dice a los ancianos. Este Jesús parece ser agradable. Ah, no me gusta tanto su actuación. Ávile. Oye, nadie habla así. Yo hago buenas oraciones, como las que construía la mamá. Oh. ¿Podemos oír el sermón de alegría, por favor? Sí, Marge, le nos ayúden. Sí, esta vez sí. Usted necesita esto más que nosotros. Vaya. No entiendo por qué le dieron las limosnas. ¿Le dieron las limosnas porque estaba triste? Aburrida. En eso se ha convertido esa gran estudiante. Aburrida. Justo un árbol. Tuviste una experiencia cercana a la muerte. Es emocionante. ¡Qué vida tan emocionante tienes, mamá! Me iré a la cama. No, le da igual. No, definitivamente cambiará tu reputación de aburrida. Shh. Ya se cansó, Homero. Claro, la hamaca. Igual se va a doler. Descuida, Homero. Yo cortaré la leña. Como siempre. Tengo que hacerlo todo. Hasta cortar árboles. Cielos, qué fuerza tiene. Mucha fuerza. Sea donde puede darle uso a esa forma de cortar. ¿Dónde? El cuello de Homero. No, él no tiene cuello. Algo mejor. Baja tu mano derecha. Te da más poder. Gracias. Paula, amiga de Patty. La conocí en Mujer en Llamas. Buen trabajo con la leña. Yo ayudé. Sí. Nah, Homero sí fue a dormir nada más. Y al parecer, en este capítulo decía Marge la leñadora, ¿eh? Entonces. Te ayudaste, en efecto. Subio. Ayudaste a que esa hamaca vece el suelo. Uh. Marge, no sé si sepas esto, pero soy una competidora de alto nivel. Oh, qué interesante. ¿Qué se siente ser magnífica? Te mostraré. A ver. Es muy buena. Es un pasatiempo fascinante. Cortar troncos es más que un pasatiempo. Es una pasión sin pago que haces en tu tiempo libre. Ahora, vayamos al bosque. Guau. Muy bonito. ¿Qué estás haciendo? Respirar. Respirar por primera vez en mi vida. Nah, es su office, ¿eh? ¿Puedo hacer algo por los nudos que tienes en los hombros? Sí. Notan. Cielos. Ahora, para motivarte a cortar, piensa en cosas que te enfurezcan. Nada me enfurece realmente. A ver, ¿qué es lo que le puede enfurecer a Marge? Mamá, Lisa no se queda en su lado de la burbuja. ¿Los niñas peleando? Tienes cinco segundos de vida. Igual que tú, idiota. Estamos en la misma burbuja. Mis últimas palabras son Lisa Pesta. Tiene un gran talento. A mi parecer, sí, ¿eh? Yo iba por el bosque, muy verde así lo vi. Pues el capítulo dio un giro, ¿no? Porque en sí decía Marge es aburrida y ahora pues se volvió enleñadora y o sea, pues tiene talento, ¿no? Sí, de pronto una mujer talaba un árbol solo así. Volaba a serrín del árbol sobre el que corrió. Un cinturón para herramienta y una sierra. Y una sierra eso usó. Rom, rom, hacia el motor. Bus, bus, hay que emocionar. Ah, claro, un sándwich para rumberos. Soy feliz con Lumbergill. Rom, rom, hacia el motor. Bus, bus, hay que emocionar. Rom, rom, soy... Vaya cambio, de veras. Soy feliz con Lumbergill. Guau, ¿eh? Corte de troncos profesional de Springfield. Qué extremo. Soy Chip Bunyan. Bienvenidos al corte de troncos profesional de Springfield. Estoy con el antiguo analista de la NBA, Anger Watkins. Corte de troncos. Ah, él era el comentarista, ¿no? Corte de troncos, dijiste. Le corté un tirante al brasier de una conductora y terminó aquí. ¿Quién es ese lebrón de este asunto? Nadie me lo dice. Su nombre es Matt Gogart. ¿Su sobrenombre es el jaguar? No, su sobrenombre es Matt. Matt no es un sobrenombre. Es un nombre enambre. No, no, saldría de aquí inmediatamente si no me causaron terror las ardillas. Toma mi dinero, toma. Me alegra que mamá encontrara una pasión, pero desearía que no matara tantos árboles. Yo leí... Ah, es algo que no le gusta a Lisa, ¿no? Que los árboles son la causa del calentamiento global. ¿Dónde leíste eso? Mi nuevo libro de ciencias de cuarto. Vaya, ¿eh? Y comienza exhibiendo mucho coraje contra el bosque. Primero tenemos a Nelson Muntz. Tiene 10 años, pero son 10 difíciles años. ¡Hola! ¡Ese es mi niño! Cielo, sí. Heredó de su mamá sus habilidades con el tubo. Creo que está bailando. ¡Simsum, toma la ventaja! Nadie vio venir esta situación porque nadie la veía. ¿Cuál podría ser su motivación? Yo no soy aburrida. Y creo que lo está demostrando. ¡Tu magnífica bestia! ¡Nuestra sudorosa pasión y gruñidos funcionaron! Es el momento de decirlo. Paula es gay. Ah, hizo una amiga. Me hiciste una nueva mujer. Oh, ¿debería preocuparme? No es más raro que cuando nuestras rodillas se tocaron bajo la barra. ¿Aún piensas en eso? ¡Cada día! Ay, no había sido. Ahorita me pongo a pensar lo que dijeron Bart y Lisa. Y pues sí, es algo malo para el planeta. O sea, quitar los árboles es algo malo. Pero en sí es algo que a Marsh le gusta, ¿no? He sido tan feliz en mucho tiempo. Estuviste genial. Pero tengo una duda. ¿Quieres llevarlo al siguiente nivel? ¿De qué hablas? ¿Quieres mover la sierra conmigo? ¿Ya sabes? ¿Ayudarme a tocar el violín de repente? No entiendo. No entiendo. Talar y cortar el secoya que hace viudas. Tendrás que decirme de qué estás hablando. ¿Quieres ser mi compañera en la sierra de Máximo Filo? Ay, ¿realmente crees que pueda hacerlo? Yo sé que sí, pero si hacemos esto, entrenarás conmigo por un mes en Portland. ¿Un mes hoy? Un mes me parece mucho tiempo. Y no, no puedo dejar a Homero tanto tiempo. Lápices para huérfanos. Ah, claro, lo veo como la solución. Fantasías pueden ser buenas. Me alegra que vuelvas. Ay, Homero, modo romántico. Ay, vaya, estoy agotada. Homero, siento que me he superado en esas competencias. Así es. ¿En serio? Es una forma que nunca pude hacerte sentir ni comprender. Paula quiere que entrene con ella. Si lo hago, me ausentaré un mes. ¿Un mes? ¿No nos hemos separado tanto tiempo? Te extraño cuando estamos separados en una puerta giratoria. Al ponerme un suéter sobre mi cabeza. Cuando cierro mis ojos al estornudar. Cuando el reloj se... Es mucho tiempo para mí, a mi parecer. Tanta una hora. No recuperaremos ese tiempo, March. Homero, en realidad quieres que me quede sabiendo cuánto necesito esto para sentirme bien conmigo misma. ¿En serio? Sí, así es, cariño. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿A dónde vas? Igual se fue. Igual que la mamacostilla. No. No, mire. Aeropuerto de Portland. Buelos artesanales elaborados y anteriores. Cielos. Ah, viajaron todos juntos, ¿eh? O sea, yo pensaba que solo March iba a viajar solita, ¿no? Pero en sí está bien. Yo creo que fueran a despedirla, ¿no? Mantenga raro a Portland. Rosquilla voodoo. ¿Qué pasaría si Woody Harrelson fuera una ciudad? Dejen de mudarse aquí. Ah, olvida quitar el cerrojo. Eso es, insultar a la gente. No. Estoy nervioso por ver a tu madre. Solo disfrutemos Portland. No puedo creer que no hayamos venido antes. Artesanías indígenas, cervecerías caseras, salas de cine independiente. Y eso solo en una cafetería. Café. ¿Casero en un lugar? Exhibiendo cerveza, vinos nudosos. ¿Jeff Albertson? Sí, vengo para recargarme. En Portland soy ex trabajante en lugar de... Guau, ¿eh? Aceptable. ¿Vendes historietas aquí? No. Y salami artesanal. Mezclado con... Portland, Oregon. Cielos. Calle Diamante. Calle Kearney. Calle Siempre Viva 742. Calle Dolph. Calle Alegría. Avenida Van Geuten. Están los nombres de los... Calle Flanders. Bueno, aquí es donde está su mamá. Ayúdenme a recuperarla, ayúdenme a recuperarla. Uy, hola. No, Homero se pone peluca. A Nicholas Cage. Papá, ya sabrá que ese no es tu cabello. Necesitas tener un poco de fin. ¿Quién eres? Es un peluquín. No. Daniel. Bienvenido, nuevo amigo, seas quien seas. Su familia. Homero, llegaste un día antes. Mamá. Ay, los extrañaba tanto. ¿Cómo están todos? Es raro, ¿no? Que Marche mude sola. Estuvimos desde luego sobreviviendo. Bart, Lisa, su abuelo los está cuidando bien. ¿Y dónde está la bebé? No puede ser. Ay, linda niña. No puede ser. Me gusta lo que traes puesto. Gracias. Son overoles locales y camisa de franela. Es lo que usó Jill Sobiol cuando tocó en el salón de baile cristal. ¡Jill Sobiol! Como todos los lugares a donde vamos. Se le ve cambiada a Marche, ¿no? O sea, pues no solo en el outfit, sino también en la forma en la que habla. Y a ver, pues, ¿qué es lo que pasará, eh? Amo a Portland. Tanto que quiero dejar Springfield hasta que encuentre algo malo que me haga darme cuenta de que no hay lugar como el hogar. Ya, ya. Tu madre no se ha establecido aquí. Bienvenidos. Estos son nuestros Pugs, Nike y Sush. De ella. Orego. ¿Tienen autos? Otros tejidos. Otra ropa. ¿Mascotas? La palabra L. Todos aman a TIC DVD. Brian Mauer. Clea Duval. Podemos hacerlo. Marjorie. Creo que sí se estableció, ¿no? Podría hablar contigo afuera, en el patio. ¿No ves lo que está pasando aquí? Estás casada. Sí, lo sé. Contigo. No. Con ella. Mira esto. Estás casada en las dos formas más importantes que hay emocionalmente y en la cocina. Eso es ridículo. ¿Estás criando Pugs? No se da de cuenta. Me recuerdan a ti. Pero estoy molesta. Por fin soy buena en algo y te pones celoso. March, cariño. Me siento orgulloso de ti, ¿no? Sí, a sapos. Pero también ya se fue un mes, creo, ¿no? Estoy celoso ni enojado. Es solo... ¿Cuándo vas a volver? Mañana. Después de la competencia. ¡Ay, más bien! ¡Gané! No estaba nervioso. Clínica de suicidio asistido. A no ser que ganemos, en cuyo caso podría quedarme para preparar las finales. ¿Qué? Te he apoyado en esto desde el día uno. No es verdad, ni un poquito. Sí, la verdad es que no, no la apoyo. Es tarde para empezar. Reserva Federal Kombucha. Cerveza Pinos Nudosos. Museo de la Granola y Frutas Secas. ¡Ay! Estoy sentado en un bar y mi esposa está enamorada de una leñadora. Clásico Portland. ¿De dónde eres? Springfield. ¿Cuál, el de Oregon? No lo sé. Bienvenidos a las finales del campeonato noroeste de corte de troncos, Grizzly. Traedas a ustedes por nadie. Seguimos buscando. Vaya, esta competencia es la definitiva. En sí, pues en aquí se va a ver si March va a volver con número. O si March se va a quedar para la competencia de más adelante, ¿no? Si Paula tiene el control, me estoy enamorando de este deporte y cuando me enamoro, me enamoro. ¿Te llevaré a casa conmigo? Nah, ya le gustan las ardillas. No de adelantes, amigo. Carol Cedro Connor y Rachel Elvino Cohen han tomado ventaja. No puedo guardar silencio. ¿Qué es que me pasa? Hay mucho espacio. March, yo fui un leña idiota. Solo soy feliz si tú eres feliz. Nuestro amor es como un árbol viejo. Si lo cortas... No sé si le está haciendo caso. Vuelve a crecer más fuerte. Así no funcionan los árboles. Bueno, según mi libro, sí. ¿Cómo funcionan los árboles? Corporación Monsanto. ¿En serio? ¿Var creyendo libros? ¡Sí! ¡Eso! ¡Amo este deporte! Y tal vez ahora pueda amar a mi hijo, leñador. Ay, qué bonito. Tabas y caballeros, la ganadora de un... Una tarjeta de regalo de leñadores profesionales por cincuenta dólares, March Simpson. ¡Eso es! Guau, ¿eh? ¿Cincuenta dólares? ¡Feona! Te veré en las duchas. ¡Felicidades, Paula! Ganaste. Disfrútala mucho. ¿Homero? ¿Qué? ¿Qué es lo que crees que gané? March es una buena mujer. Contigo, March es una gran mujer con dos perros increíbles. A mí no me interesa, March. Tengo una esposa y un hijo. ¿Tienes esposa? Está en Tokio, entrenando para los olímpicos. Ella baila con los listones. No sé cómo se llaman. Ah, entonces Homero ya se va a despreocupar. ¿Así que no nos estás separando? No, es decir, sé que le extrañaré demasiado y extrañaré ese premio de ochenta dólares. Pero ella puede venir aquí a entrenar cuando quiera. Estoy muy agradecido. Quiero hacer algo por ti. Si quieres otro hijo, estoy más que feliz de ofrecerte mi... ¿Qué? Eres muy gentil, pero... No, en serio. Siempre he querido tener un hijo sin responsabilidades. De acuerdo, estás en los mejores tres. Estás tú, el otro. Ay, de veras, este Homero, sapos. Pero en un capítulo vimos que también, pues, él fue Homero a un banco y después se dio cuenta que... Que hay varios Homeros en el mundo. Leta, o el profesor de Harvard. Ay, entiendo. Ay, aún se siente raro. No sé qué decirle a ella. Dile... Jamás se me habría ocurrido. Cielo, ¿quieres volver a casa? Oh, está bien. Bueno, Marsh volvió. Toma, cariño. Quiero asegurarse de que siempre seas una jovencita fuerte y segura. Así que fui a comprarte esto. Motosierra de juguete. Ay, qué bonito. ¡Ah, se cayó su cabeza de bebé! ¡Desclaré la visita del hada de las cabezas! Ay, qué bonito. Bueno, amigos, continuemos con el siguiente capítulo. ¿Acaso yo soy la única que recordó el horario de verano? Ahora veremos sin pantallas. ¿Qué tienes, hija? ¿Tienes gases? Ay, ¿y cuándo no tiene gases? ¿O reflujo? ¡No! Ay, si pudieras hablar. Las personas que no pueden hablar tienen mucho que compartir. Me pregunto, ¿qué diría Maggie si hablara? Oh, puede que no. Un momento. Me parece que hay un programa para enseñarle lenguaje de señas a un bebé. Lenguaje de señas para bebé. Más. Leche. Mami. ¡Ay! Ay, por fin podré hablar con mi bebé. ¡Qué boni! Aquí tendremos una divertida semana repitiendo ejercicios. No sé por qué estaba tan molesta. ¡Descuid! Ah, quería avisarles del hombre topo. ¡Da, bebé! Estaré bien hasta la mañana. Estoy perdido. ¡No! ¡Felicidades, bebés! Y nadie llegó. Hoy hemos aprendido algunas señas. Espero que no quieran más porque es todo. Porque los fondos del gobierno se agotaron. Ahora, Maggie, ¿quieres más o es todo? A ver, Maggie, ¿he aprendido? ¿Quieres más o es todo? ¿Más o es todo? ¿Más o es todo? Yo creo que quiere galletas. ¿Más o es todo? ¿Más o es todo? ¿Más o es todo? ¿Más o es todo? ¡Ay! Ya no tengo cereal. ¡Ay! Creí que eran rosquillas. ¿Era cereal? Yo pensé que eran galletas. Y Eumero pensó que eran rosquillas. ¡Qué cosas, eh! Y al parecer Maggie no aprendió, ¿eh? Que estaban muy lejos. ¿Más? ¿Más? Ay, son 22. Perdiste. Siempre di es todo con el 17. ¿Puedes decir eso? 17. No le enseñes a apostar. Adelante, crupier. Una mano más. No, señor. No quiero quitarle su dinero. ¡Jason! ¡Ya es tarde para cenar! ¡Ah! Estoy hablando con 30 millones. Le arruinó su tutorial, ¿eh? No juegues eso frente a Maggie. Tendrá pesadillas. Ah, como digas. Esto es mejor. Hansel metió a la bruja cubita de sangre en el horno. ¡Me estoy quemando viva! Gritó la bruja. ¿Más? ¡Más! ¡Oh! ¿Quieres más libro? Mi bebé se comunica con... ¡Ey! Sí aprendió. Migo, déjame probarlo. ¿Te gustan los guisantes? Más. ¿Te gusta el puré de manzana? Más. ¿Te gustan las películas de Star Wars? No más. ¿Y el bebé Yoda? Yo una vez fui la bebé del país. ¡Ay, qué adorable! ¡Es tan emocionante! ¡Miren, miren lo que puede hacer Maggie! Maggie, dime. ¿Quieres más? Esa es mi niña. ¡Mid! ¡Qué bonito! Y creo que los tres estaban jugando a los Simpsons, ¿eh? Miren, miren, lo está haciendo. Sí, es excelente. Viejo, mira esto. Solo canta cuando no la miramos. Ajá. Clásico humor de irritación. Una rana bailarina. No. Sería bueno cocinarla. Se están perdiendo de un momento crucial en el desarrollo de Maggie por causa de esto. En adelante limitaremos el tiempo que pasamos mirando nuestros estúpidos teléfonos. Marge lo dice en serio, o sea, pero también ellos no le prestan atención. Es como si Maggie ya aprendiera a hablar, ¿no? Porque podría decir sí o no con las señas, ¿no? Genial. Y luego tendremos una conversación. Steve Jobs no dejaba que sus hijos usaran sus iPads. Y él era un gran padre, supongo. En adelante, todos tendrán media hora de tiempo de pantalla a la semana. Y es todo. ¿En serio, Marge? ¿Crees que podrás renunciar a tu panterist? A la semana. Mis errores en los pasteles son importantes. Si alguien falla con un pastel, necesita que se lo digan. Bien, media hora a la semana para todos, incluyéndome. ¿Qué media hora nada más? Creo que hay algo que estás olvidando. ¿Y? ¿Y? No más pantallas. ¿Y tú también? No. Tenía tres pantallas, Marge. Unas semanas después. Unas semanas después. Cielos. Con senderismo y ciclismo. Y equivalentes humanos de cosas que funcionan con las ratas. Y todo lo que pedimos es su cerebro. ¿Cómo estaría la familia, no? No mueran. Ojalá este lugar no sea necesario. De acuerdo, acérquense ya. Bien, ya pasó una semana. Déjenme ver sus tiempos en pantalla. Una semana. 22 minutos. 17 minutos. No se usó. Guau, son muy bajos. Estoy muy orgullosa de ustedes. Olvidaba lo lindo que es romper el lomo de un libro. El camino del poder. Estoy calmado y feliz. Estoy... ¿En serio? ¿No hicieron trampa ni nada? Viendo cosas que no había visto antes. ¿Sabías que nuestro segundo perro es un gato? Servicio de reversión de pantalla. Bola de nieve, ¿no? Lo siento, la última vez que estuve aquí dejé mi llave para revertir tiempos en pantalla. Necesito recuperarla. ¿Han estado haciendo trampa con su tiempo en pantalla? Ups, creo que perdí un contrato. Bueno, ¿alguien quiere una camioneta? Solo tiene dos kilómetros recorrido. No, hicieron trampa, ya decía yo. Dos. ¿Pero qué? Muy bien. Cierren los ojos. Pondré esto en algún lugar donde nunca lo encuentren. No. ¿A dónde lo llevó? ¿Un avión? Mil un efectos de sonido. Planta nuclear. Sin celular. Encerrado. ¿Qué cosas, no? Yo decía, ¿a dónde lo está llevando marcha? O sea, se escucharon escaleras. Este, el sonido de un avión. Y pues, nada más era el sonido de un DVD, ¿no? En el trabajo todo el día sin nada que hacer. Mirando mis pies. Hola amigo, ¿estás aburrido? ¿Por qué no resuelves el acertijo del periódico? Pon en orden las letras para formar palabras. Ah, se trata de eso. Ah, crucigramas. Creo que el editor había sufrido un derrame. Veamos. P-P-A-A. P-P-A-A. That's. P-P-A-A. ¿Papá? ¿Papá? Tengo algo. Sí. Por primera vez en mi vida resolví un acertijo. Ah, esos son crucigramas, creo. Guau, ¿eh? Lo completó todo. Papá, se comió todo el pie. Llamen al periódico, díganles que alguien lo resolvió y tráiganme un pie. Pero, ¿será el único que lo resolvió? Cantan a usar un teléfono. Me ha hecho más afín al mundo. Es como si mis sentidos mejoraran. Yo creo que es mentira, ¿eh? Bien, Maggie, hora de irnos. Despídete de tus tías. Fuego. Monstruo. Basura. Huele. Qué linda. ¿Qué rayos dice? Siempre. No, Maggie, ¿qué le pasó? Duerme tan bien cuando está en casa. Raro. ¿Qué es eso? Ah, un cohete. Cuidado. Si entramos a la atmósfera marciana en un ángulo muy inclinado, nos quemaremos. Díganle a mi familia que los amo. Lo saben, Steve. Ah, los clásicos juegos, ¿eh? Lo saben. Bart tiene que usar su imaginación. Aquí, Júpiter 1. Era lo clásico. Sí, te escucho. ¿Qué tonterías haces? Hablo con Júpiter 1. Ah, te enseñaré Júpiter 1. Júpiter 1 a control de la misión. Disparando torpedos de fotones. Biblioteca del... Vaya, pues, sí, a veces sí llega a aburrir un poquitito el celular. Entonces, pues, es algo muy interesante lo que hicieron ellos, ¿eh? Muy interesante. Viejo Springfield. Ah, hago un importante ensayo de dos páginas. ¿Hay forma de encontrar un libro sin usar una computadora? El viejo catálogo de tarjetas está en el sótano. Golpea esto para ahuyentar a las arigüeyas. Ok. Uy. Hay, hay como cinco. Ay. Tarjetas viejas. Tan agradable es el tacto. ¿Nos la comemos ahora? No, finjamos los muertos. Miren, esta tiene una nota. Ah, no sabía que tenían esos planes. Esta vieja escrita a mano. Querido lector. Ay, esa soy yo. Ver también antiguas técnicas con cera. También las veré. F-A-G-E. La fe. F-A-O-M. ¡Guau! Estoy resolviendo palabras que no conozco. Acertijos. Abajo, abajo. Es algo muy impresionante. Con el acertijo. De Homero. Resuelve el acertijo. Tr-tr-tr-tr. Resuelve el oa. Ahí lo tienes, mundo. Soy un genio. Miren, me giro. ¡Oh! No. Entró al reactor. Necesito la receta de la salsa putanesca. No puedo entrar en línea. No hay problema. Tengo libros de cocina. Comida picante de Padma Lashmi. Y diversión con rábanos de Tiffany Haddish. Hice 14 platillos que no eran tan divertidos. Ah, ya sé a quién ya. Ahora, ¿qué hará match, no? ¿Qué amar? ¿Cuál es la receta de la salsa putanesca? Oh, quiere una receta. Sí, sí. Toma un lápiz. Paso uno, venga aquí. Paso dos, pague por ella. Paso tres, yo la pongo sobre una pasta. Y esa es la receta. No. Primaria de Springfield. Ay, qué día fabuloso. Sí, a mí parece los tres se la pasaron bastante bien. Homero con los crucigramas, Bart jugando con su imaginación y Lisa pues con lo clásico, ¿no? Con las tarjetas. Sí, tú lo dijiste. Hoy pasé cinco minutos mirando el sol. Uy, creo que miro mucho, ¿eh? Oye, ¿dónde está mamá? ¿Y por qué oigo ruidos en este armario? Marge. No. Aguardo un momento, solo... Aguarda. ¿Quién quitó los tiempos en pantalla? ¿Quién fuiste tú? Ah, lo sé. Tengo un problema. Nos inscribí a todos para un mes en ese centro de rehabilitación de adicción a las pantallas. Pero no somos adictos. Solo Marge es la que falló, ¿no? Tú sí. Es justo lo que diría una adicta. O una persona normal. También eso diría una adicta. Bueno, ¿qué no diría una adicta? Eso no, te lo aseguro. Todos iremos a partir de mañana. Y yo cuidaré a las mascotas. Traje varias aquí adentro. ¡Lubos! Yo soy el Beta. ¿O coyotes? ¿Eran lobos o coyotes? Compromiso, quinta recaída. ¿Y por qué Rafa estaba ahí? Gratis. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. ¿O eran hienas? Ya llegamos, ya llegamos. ¡No, dejen ese ruido! ¿Ya llegamos? ¡Dije, dejen eso! Mensajes. Mamá tiene el problema. ¿Por qué estamos en el paraíso? ¡Guau! Jardines Zen, vecino infinista, el Dr. True de guardia. Estoy aquí porque no puedo dejar fruta ninja. ¿Y quién es él, eh? Ya, mangos. Si este es un centro de adicciones, me convencieron. Bienvenidos a mensajes. Soy el Dr. Lund. Doc, esta prisión es genial. Esto es lo mejor para mi familia. Solo tengo una pregunta. ¿Cuánto cuesta este lugar? Su estancia está pagada por donaciones de multimillonarios de la tecnología que se sienten culpables de que su elegante y perturbadora tecnología... ¡Guau, eh! Entonces se le van a pasar bastante bien y de paso es gratis. No van a tener que pagar nada, eh. ...logía los trajerá aquí. ¡Oh, es gratis! Niños, encontramos nuestra casa de verano. Los adultos se reconectarán con alternativas más sanas y seguras como comer y beber... ¿Cómo qué? ...las escondidas, trenzarse el cabello, escuchar los podcast de Dana Gold. Cuatro se sofocaron en el traje del monstruo de la rama negra hasta que lo hicieron bien. Al menos supongo que es verdad. Y tú, jovencito, en lugar de ponerte a tirar al blanco... ¿Un podcast solo para una persona? ¡Ay! Es hora de empezar a curarse, Marge. Me encanta su acento. No sabía que lo tenía, che. Esta es nuestra única computadora en la que ahora puede despedirse para siempre de su antigua vida en línea. Adiós, Instagram, Facebook y Nextdoor. Yo creo que Marge es la que se la está pasando peor. Te retuvieron y también me asustaron. Sí, Marge, sí. Corte para siempre los cordones que la hicieron bailar como un pinocho psicótico. Las cuentas de Facebook no pueden borrarse. Borrar mi cuenta. No lo intentes. ¿Qué? No lo intentes. ¿Por qué esa cara de borrego a medio morir? No sé si pueda vivir en un mundo sin solitario en línea. Tengo una respuesta, Marge. Sin solitario. Está cerrado. Procedo a abrir el plástico. La caja está cerrada. Abriré la caja. Podría... Ah, cartas reales, eh. Yo repartiré las cartas. Y también... Yo jugaré solitario. Necesito una jota. Necesito una jota. Yo usaba mi teléfono para todo. Salvo para llamar a los padres que me lo dieron. Puedes llamarlos ahora. Hola, papá. No me digas. ¿Y? No me digas. ¿Qué le dice? No me digas. ¿Qué te dijo? Que me detesta. Está bien, está bien. Hablemos. Y no entiendo por qué. Cualquier tema. Raro. Menos videojuegos. Una lágrima rodó por mi cara mientras mi avatar barajaba cartas sobre su cadáver. Sí, ese juego es increíble. Estoy perdiendo el control, pero está bien. Hoy tenemos muchas opciones efectivas. ¿Cuáles? No. El gas jamás fue buena señal. Debo decir que... Uy, eh. Al parecer Bart es una gran influencia para los otros niños también. Y Homero, Lisa y hasta Marche se ve tranquila, eh. Tanta prohibición de dispositivos me ha hecho desear mi teléfono. Lo sé. Yo hablaba con unos hombres sobre el clima y me di cuenta de que no tengo idea de cuál es la temperatura en Cupertino. Quiero mi celular. ¿Cuál es? También yo. ¿Qué tal si Crossy publica un tuit? Debo retuitear. Debo retuitear. Debo retuitear. Debo retuitear. Debo retuitear. No. Retuitear. No podemos irnos. Estudios muestran que la tecnología es más adictiva que la heroína. Google y TikTok dicen que eso es mentira. Debemos. Eso es creo que una verdad, ¿no? Curarnos. No podrías estar más equivocada, Marche. No podrías estar más equivocada. Desde que se fundó esta nación, las familias han enfrentado el problema de seguir juntas sin volverse locos unos a otros. Los primeros 200 años tocaban música de violín hasta que... Sí. Fue un buen sistema. Luego se sentaban alrededor de un radio. Pero sin una pantalla aún tenían tiempo de mirarse unos a otros. Y llegó la segunda... Vaya, Obero cuando se inspira. Es muy bueno. Con la paz vino la televisión que le dio al Valle del Silicio el tiempo para inventar los dispositivos que nos aíslan por completo. Los celulares. Finalmente, la familia americana estaba a salvo de sí misma. ¿Algo de eso es cierto? Cuando lo publique en Reddit, lo será. En Reddit. Bien, nos despediremos e iremos por nuestras cosas. ¿Qué sucede aquí? Creí que era una... Ellos también, ¿eh? Ambiente libre de pantallas. Lo es para los pacientes. Pero el resto de nosotros tenemos esta... ...de perpetuar. Estoy ganando 400 dólares al día en casa. ¿Quieres saber cómo? ¿Están enviando ese spam a través de mi correo electrónico? Le robaron su contraseña cuando se inscribió. No. A diferencia de otras rehabilitaciones, esta es un fraude. Y vamos a exhibirlos ante el mundo. Me temo que no. Firmaron un contrato. ¿Cómo? ¿Firmaron un contrato de paso? Y cada salida está vigilada por un sistema de detección por láser. ¿Tienen rayos láser en un centro de rehabilitación? Recuerden que este es un centro de rehabilitación perverso. Yo no sabía eso, ¿eh? No lo sabía. Un lugar en silencio. Justo un DVD que dice del silencio, ¿no? Y está complicado escapar de ese lugar, ¿eh? Muy complicado. ¡Oficiales! ¡Cardín! ¡Peligro! ¡Ah, qué listo! ¡Cuidado! Vigilado por rayos láser invisibles. Usen talco para bebé. ¿Te pica el trasero? No, para los... Los lásers. ¡Ah! Pues Maggie es muy lista. Listo. Buena bebé. Bebé lista. Pescado. Plátano. Huelga de correos. Bobsy. No. El talco es barato. Júpiter 1. Nice. Me estoy viajando en una nave espacial. Encierra ese estafador en la celda más oscura que tengamos, Lu. La que esté más lejos del Wi-Fi. Bueno, ¿eh? Es lo correcto, ¿eh? Es lo correcto. Una barra es todo lo que necesito para descifrar sus sugerencias de Spotify. ¿Tan listo es? Espero que les guste el Little River Band. Solo doce rosquillas para tres policías. No hay forma de repartir por igual, así que... Me las comeré todas. Capitán Gorgor. ¡Ah, qué solución! Puedo ayudarle con su adicción a la comida. Ah, ah, ¿cómo dice? Psicológicamente, es un bebé con un arma. Poniendo comida en su boca. Come, come, come todo el día. Bueno, amigos, la verdad es que estos dos capítulos me gustaron mucho. Nunca los llegué a ver. Estaban muy interesantes. Espero que les haya gustado también a ustedes. Adiós.